Iba camino a Moyaguas, Zacatecas y aquí me encontré las famosas pitayas de Santa Rosa. Le voy a comprar todas las que tiene ya que me dieron un buen descuento. Así ya se pueden ir a la casa, descansar y despertarse temprano en la mañana para ir otra vez a pitayar. Estas son las pitayas de Santa Rosa. Estos son los guamuchiles, pero quiero enseñarles las pitayas de Santa Rosa. La primera vez que voy a probar estas pitayas de Santa Rosa. He visto muchas publicaciones que son las pitayas más ricas de aquí de Zacatecas. A ver si es cierto. Me imagino que sí están ricas. Y estas de acá, los compré en los famosos burritos de Moyaguas. Mira, estas son blancas. En sí, nunca he probado las blancas, pero las compré. Esa es la primera vez que pruebo las blancas. Y a ver cómo están tan ricas las pitayas de Santa Rosa. Ahora hay que probar las pitayas de Santa Rosa. Sí, están dulces. La verdad, se me hacen igualitos que las de aquí, de Atecajete. Sí, están dulces y ricas. Pero sí, no veo mucho la diferencia de las que hay aquí en Atecajete. Pues sí, estamos muy cerca de Santa Rosa. Pero sí, están ricas. Ahora, para probar las blancas que compré en Moyaguas. Sí, me gustaron muchas de estas. Están dulces, pero no tan dulces. Pero la verdad que me están gustando más las blancas que las otras. Están dulces, pero suavecito. No están en palagosas. Están muy ricas estas blancas. La primera vez que las pruebo y la verdad que sí me gustaron. En cierta, me están gustando más las blancas que las rojas y las anaranjadas. A ver, coman sus pitayas. ¿Y de aquí, mamá? Ya. ¿Ya? ¿Te gustó? Ajá. Con las pitayas de Santa Rosa. Mira, este pitayo, este brazo de pitayo, está cortado. Ya es un corte muy viejo. Entonces, ya es un corte muy viejo. Y así, aunque esté cortado, ahí tiene una pitaya. Para que vean qué tan bonitos son estos pitayos, ¿verdad? Este, para mucha gente aquí, pues, que son de los ranchos y todo eso. Esto es una fuente de dinero, ¿verdad? Que, pues, por lo menos unos tres, dos, tres meses están ganando algo de dinero. Gracias a las pitayas, ¿verdad? Y, pues, en sí, como hemos visto, hay pitayos que crecen en los árboles, ¿verdad? Crecen donde quiera, ¿verdad? Y, pues, uno debe que ser agradecido con estos cactus, ¿verdad? Que, pues, ayuda a mucha gente y, pues, nos da una fruta muy deliciosa para comer. Y, en sí, no ocupan mucho mantenimiento. Lo único, pues, que duran muchos años para dar la fruta, ¿verdad? Y, por eso, tenemos que cuidarlos. Pero, qué bonitos que son, ¿verdad? Están sin nada de tierra, ni nada. Y, mira, el otro pedazo. Este brazo, pues, se les cayó, se quebró. No sé si con el peso o algo. Se quedó atorado ahí. Y a él le está saliendo la pitaya. Aquí les voy a demostrar otro pitaya que está creciendo aquí en el árbol del mezquite. Deja acercarme un poco más. Ya ven que este pitayo ya es un pitayo viejo. Porque ya tiene hasta un bracito que le está brotando ahí. Y de atrás. Y también, aquí están hasta un opal. Ahí está otro pitayito creciendo. Cuando me preguntan qué sustrato uso para mis pitayos, les quiero enseñar esto. Ahí están unos pitayos creciendo en un mezquite. Estos pitayos, cuando los pájaros van y se comen la pitaya, como tiene semillas, van y pues hacen su popó. Y como está lleno de semillas, ahí empiezan a crecer los pitayos en los mezquites. Y como está lleno de semillas. ¡Gracias! 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 Ah, tú vas a tener que ir a la parte del bar y ya no hay que ir. y 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 esto como se ve con todas las piedras y con los pitallos saliendo entonces de verdad más arriba tiene un árbol ya seco